¿Qué tal? Saludos a toda la comunidad de la revista Medicina y Salud Pública. Soy Grenda Rivera Dávila, les doy la bienvenida y también aprovecho para agradecerles por conectar con nosotros. Hoy tenemos una conversación un tanto diferente desde un espacio diferente. Estamos junto al doctor Hamid Galip Capó, conocido por múltiples sombreros dentro del campo de la medicina como internista y gastroenterólogo, pero estamos conversando con él desde la sede del Ateneo puertorriqueño y pues gran parte de la conversación será un poco desde ese sombrero de presidente del Ateneo puertorriqueño. Es un placer estar aquí. Es mío para mí también y yo estoy segura que todas las personas que nos ven y nos escuchan se van a nutrir mucho de esta conversación, no precisamente sobre medicina, pero de un tema vital que incide en nuestra calidad de vida, en nuestro bienestar. Puerto Rico está atravesando por un momento de mucho cambio y se me ocurre que tal vez usted estaría en capacidad de hacer una comparación entre este momento histórico y aquellas circunstancias del 1876 cuando se fundó el Ateneo puertorriqueño. Sí, Puerto Rico lleva tiempos, yo te diría, de cambios como los pequeños temblores. Claro. Como los pequeños temblores. En el 1876 se fundó esta casa nuestra, casa tuya, casa de todos los puertorriqueños, para establecer educación en el país. De hecho, se fundó para hacer una universidad. La fundaron varias personas, sobre todo Alejandro Tapia Rivera, que de hecho muere aquí, en el Ateneo. No en este edificio, pero muere en el Ateneo. No sabía ser nada. Sí, sí, Alejandro Tapia muere en el Ateneo. Y el propósito era acoger la juventud y educarla. Te traigo eso. Sí. Porque del 76 para acá ha habido una preocupación por la juventud puertorriqueña. Aquí se hicieron cátedras de literatura, comenzó la cátedra de teatro, ya tenemos tenido siempre teatro. Comenzaron las discusiones sobre el futuro del país. El 76 era un año difícil. Estaba en todo su apogeo la colonia española. Los gobernantes siempre nos veían como súbditos, con una inteligencia más o menos aceptada. El Ateneo, de hecho, tenía sus pugnas. Estaba en el viejo San Juan. Y entre las pugnas era como de puertorriqueñista, separatista, separatista, separatista. Sus como de puertorriqueñista, separatista, se volvía. Y comenzaron entonces esas discusiones para qué era el Ateneo. ¿Y qué pasó? Pues que se fundó una casa de cultura. Una casa para promover las letras. Las letras, las artes. Las ciencias. Las ciencias y las ciencias. Correcto. Haciendo cosas que parecían locuras. Por ejemplo, mucho más tarde, por un ejemplo. ¿Recuerda a Sus María San Roma? Sí. Pues en el Ateneo, José de Diego, en ese momento presidente, consiguió una beca para un niño de ocho años que era San Roma. Y era él. Y era él. De hecho, tenemos la foto de cuando se le da el dinero para poder estudiar piano. Son tantas las historias que están en estas paredes. Bueno, aquí usted ha mencionado dos cosas bien interesantes, que me considero muy interesantes. Que para aquella época del 1876 había una gran preocupación sobre esos jóvenes que se iban levantando porque representaban el futuro de Puerto Rico. En ese movimiento de pueblo que se ha estado observando en los pasados días y en las pasadas semanas, todo el mundo ha coincidido en que la juventud ha sido protagonista. Y conste algo más importante. En ese tiempo en España también se estaba debatiendo el rey. Y hubo un problema en España en esos años. O sea, que también la metrópoli... Se estaba cuestionando la figura de poder. Sí, como ahora. Como ahora. Como ahora. Y entonces, ese esfuerzo por levantar la juventud, por supuesto que trajo problemas. Como ahora. Como ahora. Si yo cogiera ahora el microscopio como científico, o quizás como poeta, que eso es lo que yo siempre he sido. O sea, realmente eso es lo que me ata. Todo me hace sentido si me pones como poeta y eso no tengo problema. Y mirar en el microscopio de poeta, yo te diría que la felicidad más grande es que esos jóvenes... Generación, 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 están vivos. Nosotros creíamos que estaban muertos. No. No, 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 no. Y han respondido... Han liderado lo que ha pasado. El otro dato interesante, punto interesante aquí a ver, es que por ejemplo, el nivel de analfabetismo en Puerto Rico en aquella época, pues naturalmente era grande. Era grande. Analfabetismo, gracias, gracias. Sin embargo, en este momento histórico tenemos una juventud muy educada, muy informada y que en unos sentidos está dándole lecciones a aquellas personas que fueron electas para liderar el país. Sí, sí, sí. Y que no se van a quedar callados. O sea, no se sorprende el país que este cambio, este pequeño temblor, aumente en intensidad y variantes. O sea, las figuras que vimos liderar estas marchas, las figuras que vimos expresarse, son ya líderes. ¿Aun con sus imperfecciones? Ya van subiendo, ya aprendieron a subir, ya no se van a bajar. Descansarán, mirarán. Y lo segundo, que es lo maravilloso. Las generaciones viejas, para ponerlo así bien claro, no son nunca revolucionarias. ¿No? No. Las generaciones viejas ya han pasado por mucho, han visto, se acomodan. El joven se cree y las jóvenes... Que tienen el mundo por delante. Sí. Que tienen el mundo por delante. Lo más importante que ha pasado es que el país ha estado en control filosófico de los jóvenes. Eso es importantísimo. A ver, explíqueme eso un poco. Lo que está ocurriendo mentalmente son los jóvenes. Ok. Las pautas son los jóvenes. O sea, yo, gracias a Dios, podría decir, y te explico por qué digo eso, yo podría decir que... Uno puede ya morir tranquilo sabiendo que hay borinqueños y borinqueñas que aman a esta patria sobre todo. O sea, a veces uno dudaba hace unos años. Uno dudaba, pero están ahí ya, ya están, ya están, ya están. O sea, que se puede decir que se hizo ese pase de batón y las generaciones previas debemos estar tranquilas. Quizás no, quizás debemos seguir a los jóvenes, pero yo... Ok. Doctor Galip, usted nos estaba comenzando a explicar que para el momento en que se fundó el Ateneo puertorriqueño había un movimiento pro descolonización. Sí, comenzó una... ya estaba el boricua y la boricua se estaba dando, se estaba sintiéndose boricua. O sea, la meta era el sentimiento puertorriqueño. La identidad puertorriqueña. La identidad. Quien más trabajó en eso, por supuesto, fue el fundador del Ateneo, que fue don Alejandro. Bueno, el saburo y eso lo hicieron factible legalmente, pero el padre de esa puertorriqueñidad fue Alejandro Tapia Rivera. Y la desgracia es que murió en el Ateneo y joven, o sea, relativamente joven. Y yo creo, a la pregunta que estaba haciendo, yo creo que estamos en otra fase de puertorriqueñidad. Nuestra meta en esta casa ha sido descolonización, pero especialmente la puertorriqueñidad. La defensa, la casa de puertorriqueños y la puertorriqueña. Es que si no está definida la identidad puertorriqueña, entonces no se puede hablar de un estatus. Cuando yo vi a esos jóvenes con la bandera puertorriqueña que nos identificó en María, que todo el mundo tenía en pos María la bandera puertorriqueña, que por un momento se había perdido como el uso de la bandera. Y la vuelvo a hacer. La bandera resulta ser el símbolo más que de un símbolo político partidista. El símbolo partidista se convierte en el símbolo de la personificación. ¿Somos entonces o no somos? Pues somos puertorriqueños. Ese es el primer mensaje de la bandera. Somos puertorriqueñas. Ahí para. Ahí está la raya. Ahí está la raya. Es tan sencillo y contundente. Sí, ahí está la raya. Ahí está la raya. Claro. Es una raya que puede extenderse mucho más. Vi imágenes de gente en Florida, de gente en otros lugares de los Estados Unidos, con la bandera puertorriqueña. Pero ahí también estaba la raya. Somos puertorriqueños. Y ya. Y ya. Algunos de nosotros pensamos que se definió. Se está empezando a definir, como decía Alvis Ucampo, o yanquis o puertorriqueños. Y yo creo que eso es lo que va. Ahora, de ahí salir a qué va a hacer el puertorriqueño. Y la puertorriqueña joven hay que ver. Es decir que la bandera que simboliza tantas cosas, en estos tiempos está simbolizando también unión. Y de lucha. Sí. Yo nunca había visto personalmente una marcha con la bandera de lucha. Quizás la de Vieques, pero no esa lucha en el sentido de la personalidad. La de Vieques era como un tema específico de una isla. Claro. Esto era de somos así y no somos así. Y no somos así. Somos así y no somos así. Y ver esa bandera por todo el sitio. Como una reafirmación de valores. Sí. Y entonces ver los artistas dirigiendo eso, los artistas jóvenes. Sí. Eso te estimula a que entonces las generaciones viejas hagan dos cosas. O se sienten en el sofá o lo que ha pasado en todas las revoluciones. Que es que entonces le da seguimiento, lo siguen, le da municiones intelectuales, guías, le consiguen aliados. Pero los jóvenes triunfaron aquí. Aquí los jóvenes triunfaron. Quisiera preguntarle, doctor Galip, como humanista y como científico también. Son momentos en los que, aunque se puede apreciar, ¿verdad? Este despertar y eso hay que celebrarlo. Pero son momentos de turbulencia. Hay momentos también de incertidumbre. Y a veces a los seres humanos se nos olvida que son etapas naturales de procesos de un renacer. Sí. Mira, la imagen... Y nos angustiamos, y nos preocupamos, y nos desesperamos. La mejor imagen, tú la tienes, por ejemplo, en una relación, dos personas. Pasan por un montón de etapas. Peleas, amores, desamores. Finalmente, muchísimas veces, por eso estamos todos aquí, ¿verdad? Pues se unen para un proyecto. Y yo creo que lo que está pasando es esa unión de todas esas personas, ya sociológicamente hablando, no personalmente hablando, esa gente ahora se están comunicando. O sea, yo no quiero ni pensar los millones de comunicaciones por Internet entre los jóvenes de lo que ha pasado. Bueno, en Twitter nada más la plataforma es locura, es locura. No obstante, a pesar de estas etapas de incertidumbre, de inestabilidad, de turbulencia, ¿usted entiende que se está fortaleciendo la democracia? Por supuesto, por supuesto. Por supuesto. No tan solo la democracia, nuestra democracia. No democracia es impuesta. Porque cada país tiene su estilo. Tiene su estilo. Estamos viendo un país cuyos jóvenes están empezando a adentrarse en la formación de su estilo patriótico. De su estilo patriótico. O sea, aquí no es que yo uso, no es un chijichija de una cosa que pasó por un festival. Que sí pueden participar en eso, pero no te extrañes, no te extrañes. Que a lo mejor hay un festival grande en una playa en Vega Baja. Mira, a lo mejor en ese festival se arma una discusión por la bandera y salen las banderas en mitad de unas canciones. O sea, esto sigue. Claro, claro. Yo lo he llamado, yo lo he llamado personalmente, así lo he puesto en algunos medios, una revolución. Y las revoluciones son diferentes en todos sitios. Son diferentes, son diferentes. Así es. Pero ¿considera usted que en efecto Puerto Rico se ha ido moviendo a, en lugar de vivir, una democracia representativa, ya está viviendo una democracia participativa? Yo creo que está haciendo eso mismo. No estoy seguro cómo va a ser el futuro participativo, pero yo creo que Puerto Rico se está moviendo primero en esa democracia y que la autoestima suba. Sí. Porque uno de los problemas que estábamos nosotros, mis generaciones, bregando, es que teníamos las autoestimas bajas. Reflejamos en los jóvenes, ah, ustedes no tienen autoestima. No, la autoestima que los jóvenes han levantado es para nosotros aprender. O sea, esa autoestima está más alta que nunca. En este momento que estamos grabando eso, todavía no sabemos lo que va a pasar con todo esto, ¿verdad? Es cierto, al momento de esta conversación y de la publicación, todavía pudiera haberse tumbre sobre quién será el próximo gobernador o gobernadora. Te aseguro que cambios vienen, te aseguro, de una forma u otra vienen cambios. Te aseguro que va a haber lucha, como siempre pasa. Pero ya se despertaron los gallos. Sí, sí, ya los gallos están despiertos. Sí, ya están cantando los gallos. No, no, ya empezó a coger con los trenes que los empujan. Ya no hay forma de parar un tren. Yo no sé si esto debió haber ocurrido antes o no, pero conversando con usted, pienso en el derecho al voto. ¿A quién se le reconoció ese derecho inicialmente? Era un hombre blanco, se suponía que era una condición para ejercer el voto el saber leer y escribir. Del saque ahí excluyeron a tantas personas. Antes lo vencer. Por muchos años estuvo sujeto, ¿verdad? Las mujeres no votaban. Las mujeres no votaban en Puerto Rico. No votaban. Pero por muchos años estaba sujeto el reconocerle ese derecho a personas que supieran saber leer y escribir. Y ahora hay una población que está haciendo lo que responsablemente se debe hacer. Y es realmente evaluar perfiles y propuestas. Claro. Y me parece que a partir de ahora ese examen va a ser más minucioso. Y más todavía. Le añades eso a lo que correctamente has dicho. El hecho de que el mundo cambió. Lo que tú estés como periodista analizando o diciendo, ya tienes un coro de gente escribiéndote. Sí. Ya no es el mismo mundo, ya no es un periódico que tú lo compras por una peseta o te lo regalan o para un peso. Eso no es una prensa que está totalmente iba por segundo. Cuando tú pensabas que una prensa y unos periodistas iban a estar. De hecho, de hecho. Yo creo que esta es la vez donde más la prensa también ha participado en una forma empujada por los jóvenes. Claro. Sí. En la forma más brillante. Porque todos estamos enterados de todo, de todo, de todo, de todo, de todo el tiempo. Antes tú esperabas, bueno, ¿qué van a decir los periodistas mañana? No, no, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir ahora mismo en un minuto? Entonces, los periodistas, y yo tengo muchísimo respeto a los periodistas, en cierto sentido, yo diría que son los campeones de esto, además de los jóvenes, porque han estado nutriendo a la gente de lo que está pasando en el momento. Esto es una película. O sea, esto no son fotografías, esto es una película. Eso es fascinante, fascinante. ¿Qué usted recomienda, qué camino, verdad, les recomienda a las personas que estén considerando aspirar a puestos electivos? Esa es una pregunta bien, bien básica y difícil. Hay que ver cuál va a ser la situación en el momento del puesto electivo. ¿Para qué va a ser la situación? Número uno, ¿cuál va a ser la situación? Es un puesto electivo, fíjate, ya para mandar mucho, ¿no? ¿Cómo es eso? Ya yo mando, eso se va a ir acabando, porque ya, ¿tú te acuerdas que había dicho aquello, los nenes hablan cuando las gallinas mean? A mí me lo decían de niña. Ya se acabó, ya se pasaron las gallinas. El primer político, post esto, cuando sea, que hable, pues te van a contestar rápido. Así es. Porque el respeto artificial se acabó, lo vimos en las marchas. Sí. ¿Y por qué tú me paras aquí si yo tengo derecho a estar en la calle? Policía, tú no tienes por qué decirme que yo no puedo estar en la calle. Esos eran jóvenes, esos eran jóvenes. La prensa cubrió todo el tiempo, ¿por qué yo no puedo cubrir esto? O sea, por eso digo, hay que ver el contexto. Desgraciadamente, si el contexto, para esos que van a dirigir, se encuentran en una situación donde ellos no pueden expresarse, pues la revolución se vuelve más fuerte porque es acción y reacción. Acción y reacción. Eso lo estamos discutiendo fuera del aire, lo vimos en Praga, lo vimos en muchos países, lo vimos diantre, lo vimos en Francia. Ahora que menciona esto, ¿usted considera que sí cabe aquí hacer una comparación, cabe la comparación entre esta experiencia de Puerto Rico con la famosa primavera de Praga? Oh, completo. Que luego entonces en algunos países árabes se llamó primavera árabe. Sí, y falló en unos y en otros. Oh, completo, completo. Nosotros, claro, como somos colonia todavía, pues estamos un poquito atrasados. Y otra cosa que no nos hemos fijado, que es interesantísimo, el poder colonial no se ha metido. Yo encuentro eso fascinante. En otros tiempos, el poder colonial se hubiera metido en Puerto Rico. Esto lo han dejado tranquilo. Esto lo han dejado tranquilo, lo cual, de mi punto de vista muy personal, me da alegría. Pues quiere decir que posiblemente tengamos finalmente la solución a nuestro problema de colonia. Bueno, tal vez a través de ese brazo investigativo y del Departamento de Justicia, ¿verdad? Con esa capacidad de investigar, de procesar, de acusar, de arrestar, hasta cierto punto. Bueno. En ese sentido, sí. Sí, y tenía un amigo que me decía el otro día, sabe Dios si esto son cosas ya preparadas por el permanent govern para que Puerto Rico decida. Ojo, es que bueno entonces, o sea, si eso es así, qué bueno. No sé. Pero poder colonial, como lo conocíamos muchos años, maravilla para atrás, etcétera, no se ha metido mucho en esto. Podrían haberse metido en una forma de asustar a todo el mundo. No, no. Por otro lado, doctor Galip, aquí quisiera escuchar su opinión sobre si se ha rescatado o se está rescatando la verdadera definición de política y de ser político. Eso es un tema... Como se pensó en Grecia. Bueno, yo creo que ahí nos falta algo bien importante. Nos falta entonces, ahí entre el Ateneo, nos falta entonces educar a los jóvenes a toda esa historia. Porque también recuerda que los jóvenes ahora, claro que sí, con mucha alegría, han inventado muchas cosas para ellos. Pero hay que decirle, mira, esto se inventó ya, y esto es así, estos son los caminos. Claro, o sea, hay gente que tienes que conocer, muchos sitios que han hecho tratados sobre las revoluciones. Sí. Tienen sus pasos. O sea, que yo creo que llegar al punto de Grecia, que en cierto sentido también era un punto medio caro. No era reciente, sino del origen de la democracia. Sí, lo sé, pero yo creo que eso va a tomar un tiempito, porque ninguna de las revoluciones que conocemos fuerte, y yo considero que Puerto Rico está en una fuerte empezando, volvieron a Grecia, no, no, yo creo que ellos ajustaron después. Pero primero, sí, la revolución tiene su derrumbe al principio. Es pensando quizás en esa, quizás, no sé si sea una definición muy simple, ¿verdad?, pero esta de política como actividades orientadas a hacer decisiones de un grupo. Sí. Es un proceso, ¿verdad?, en el que hay una participación de distintas personas para hacer decisiones que aplican a todos los miembros de un grupo. Lo que pasa es que entonces tienes que definir, y eso vamos a verlo, vamos a verlo, y quizás algún día le damos una continuación a este programa, si tú quieres. Entonces, hay que ver qué pasa estas semanas, y entonces, ¿quién habla por los grupos? Porque siempre va a haber un líder, uno o dos líderes, espero que sean jóvenes, que no sean los viejos, no, no. Pero, ¿qué van a decir?, ¿qué van a estar diciendo? Se necesita, en esa, luego del derrumbe, luego de tumbar las cosas, entonces hace falta tener un plan arquitectónico, cómo son las paredes, cómo es la casa, etcétera, y muchos de los jóvenes tienen una misión, por ejemplo, el ejército invade y son los marines, y entonces derrumban todo, entonces viene el ejército principal, después vienen los ingenieros del ejército, después, o sea, esto es una estructura que va corriendo, lo importante es no parar la gente que va al frente, entonces atrás, pues, entonces empiezan a construir las cosas, según, es un tome y dame, yo creo que va a haber una educación necesaria, las universidades van a ser, espero, el Ateneo, en eso estamos. Pero, pero, ya están sucediendo cosas interesantes, aquí nosotros estamos en el Ateneo, teniendo esta conversación para una publicación, cuyo enfoque es la medicina, y se está haciendo un paréntesis en ese contenido, para tener esta conversación, hay asambleas de pueblo, en distintas plazas de pueblo, hay conversatorios, aparte de las salas, de los hogares, en espacios públicos. Tú has traído el tema, Puerto Rico va hacia una sanación, ya sea médica, política, y yo creo que las figuras, luego de las heridas, luego de sacar la porquería, el pus, etc., entonces vienen los sanadores. Esa es la crisis curativa, de la que se habla a veces en la medicina. Vienen los sanadores. Sí, sí. ¿Quiénes van a ser los sanadores? Algunos viejos, algunos jóvenes, algunos que fracasarán, algunos jóvenes que estarán despistados, y eso habrá que sacarlos, y ponerlos en una escuelita, mirad, así no es, así no es. Pero, volviendo a eso de la revista, que me encanta la revista, volviendo a eso, yo creo que lo que estamos viendo es un lento, seguro proceso de sanación en un lugar que ha estado totalmente enfermo. Muy bien. Totalmente enfermo. Me encanta ese pensamiento. Una de las cosas que yo hice, de las 20.400 cosas que he hecho en mi vida, es curso de sanación, en la Universidad de Harvard. Y una de las cosas que aprendí en los cursos de sanación, es primero oír, oír qué es lo que está pasando, y segundo, encajar el proceso en la persona, en la comunidad, y entonces ver cómo los críticos ven eso. La sanación tiene dos formas. Están lo que hace bien y lo que hace mal. Y podemos entonces ver con esas cosas que hacen bien, que todo el mundo se siente bien, que el que los recibe está muy bien, y las cosas que la gente en comunidad no recibe. Y yo creo que Puerto Rico está en un proceso de sanación que va a tomar un tiempo, pero, pero, es después que se abran los abscesos y se saque la porquería. Ahí los médicos van a ser importantes. Porque los médicos han estado escondidos, un montón de médicos escondidos, pero yo espero que los médicos jóvenes también. Bueno, pero es que están haciendo su trabajo, están atendiendo a sus pacientes. Oye, la literatura puertorriqueña fue hecha por médicos. Esta casa fue dirigida muchas veces por médicos. Yo creo que los médicos, y lo he visto, yo lo he visto ya en algunos jóvenes, yo creo que los médicos tienen que, con su poder de tratar uno a uno, tienen poder también de extender. De acuerdo. Sí, yo creo que los médicos es fascinante, fascinante lo que pueden hacer ahora. Digo médicos y médicas y enfermeras, porque es también un proceso de sanación. Bueno, igual también se ha estudiado y se ha documentado que contener emociones, reprimir emociones, nos puede enfermar. Sí. Y, por supuesto, el ejercicio contrario, ¿no?, de ventilar y de desahogarse y de moverse y de activarse, contribuye, ¿verdad?, a la salud. Sí, sí, sí. Así que, aunque estamos hablando de unos procesos políticos vinculados a la democracia, a los deberes de ciudadanos. Son de sanación, son de sanación. La gente que se sintió tan bien con lo que está ocurriendo, son gente que poco a poco se van sanando de hábitos viejos. Así es. Hay algo adicional, pero eso yo creo que va a ser este tema de otra conversación, porque va a requerir tiempo, pero apuesto, doctor, a que usted recomendaría, en nuestras conversaciones y en nuestra visión, traer la poesía. Sí, de hecho, de hecho, como parte de esa reconstrucción. No, no, tan solo eso, ya la poesía, en pacientes con cáncer, se está usando para sanación de emociones en cáncer, se está usando, hay en Estados Unidos, curiosamente, en California, hay terapistas poéticos que hacen que la gente escriba poemas o cuentos. Claro. O sea que, no, no, la poesía, la literatura, es que yo creo que vamos a otro proceso. ¿Qué tal si aspiráramos a que en nuestras conversaciones por chat compartiéramos un poco de poesía? Sí. Esa es una gran aspiración. Humildemente, yo lo estoy haciendo en Facebook todo el tiempo. Excelente. Todo el tiempo en Facebook. Muy bien, muy bien. Todo el tiempo. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Gallip, por estas recomendaciones. Así que la exhortación es a nutrirse de la poesía que comparte el doctor Gallip a través de su Facebook, pero por supuesto también disfrutar de todo el contenido que se trabaja con mucho respeto y mucho cariño para ustedes aquí en la revista Medicina y Salud Pública. Y también estén pendientes porque más adelante, en cuestión de días, tal vez algunas semanas, podremos entonces ampliar la conversación aquí con el doctor Gallip. Esta es la casa de todas las puertorriqueñas y puertorriqueños, cuando quieran venir. Excelente. Bueno, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!